Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el municipio de Ocaña han generado emergencias en distintos sectores de la ciudad. Inundaciones, desbordamientos y hasta pérdidas humanas se han presentado en época invernal. Durante las últimas horas, el hogar de una mujer de la tercera edad resultó afectado tras caer una luz de tierra Jesús Zúñiga con la ampliación. Gracias compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Las fuertes lluvias que han caído en el municipio de Ocaña en los últimos días han provocado inundaciones y asimismo daños en algunas viviendas. Gestión del riesgo acompaña estas situaciones. Las fuertes lluvias registradas en el municipio de Ocaña en las últimas semanas han traído consigo inundaciones en viviendas y desbordamientos de ríos y montañas. En el sector de San Fermín, en las últimas horas, un muro se desplomó cayendo sobre la vivienda de una mujer de la tercera edad. Llovió tanto y entonces se cayó el muro y me destruyó la cocina. Es una mujer sola. No tengo que nada de querer ser. La Coordinación de Gestión del Riesgo ha manifestado que las complicaciones en viviendas en su mayoría se han presentado por las construcciones ilegales que se hacen sin los permisos pertinentes para poder ejecutar las obras. Las complicaciones en Ocaña que hemos tenido no son mayores, son situaciones que se deben dar por la misma naturaleza de los taludes, de los terrenos donde estas comunidades han implantado sus viviendas. Pero sí estamos atentos a cualquier remoción en masa porque sabemos que hay sitios que se están moviendo muy lentamente, pero que con la época de lluvia la saturación del terreno genera que haya más peso y se puede mover más rápidamente generando posibles situaciones de emergencia para el municipio. Han manifestado las autoridades que se encuentran alertas a cualquier emergencia que se registre y asimismo invitar a las comunidades a tener todas las precauciones pertinentes. Nosotros continuaremos atentos a esta y toda la información que surge desde la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña. Con la cámara de Orlando Franco, Jesús Uñiga, muy buenas tardes.